Siempre y cuando escucho Soca Music Es como azúcar, caliente y pica Siempre y cuando escucho Soca Music No hay vida en la azucar No hay vida en las hojas Y se oye plan 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 plan,lettán Plan plan tam platán Y se oye plan, plan, platan, 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 platan Plan, plan, platan, 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 platan Plan, plan, platan, 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 platan ¿Dónde está el trombón? ¿A dónde se fue? ¿Y el saxofón? ¿A dónde se fue? ¡Qué preocupación! ¡Ay, no sé qué hacer! Se oye genial cuando suena el brazen azúcar Es como azúcar, caliente y pica Se oye genial cuando suena el brazo en la soca Es como azúcar, caliente y pica Con mucho trombón y con brazo Saxo boom, vamos a gozar Más ritmo en la soca, más brazo en la soca Y se oye plan plan platán 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 Plan plan platán 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 La gente quiere escuchar Y se oye plan plan platan ¿Dónde está el trombón? ¿A dónde se fue? Y el salzofón ¿A dónde se fue? Trae el trombón, trae el trombón Y el saxofón, a donde se fue Y el saxofón, a donde se fue Trae el trombón Queremos trombón, queremos acción Queremos trombón, queremos acción Tulpa y aquel, 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 aquel